Bueno, vamos a jugar Bim Bam Este es un juego que pertenece al Kik Super Nieva Estoy acá con Nimona Antonella A ella también le encanta Esto es muy interesante para los niños Porque ellos ya van reconociendo las cartas y las figuras Los números Bueno, ¿Cómo se juega este Bim Bam? Hay tres tableros Pueden jugar hasta tres competidores O formar parejas y jugar cada uno una pareja con un cartón Entonces la idea es que cada competidor tiene un cartón ¿Sí? Y estas son las jugadas Tenemos tres jugadas Entonces, ¿Cuál es la jugada? Entonces la idea, en este naipe están estas cartas que están acá Entonces cada competidor va a tratar de hacer estas jugadas Bueno, la primera jugada se llama 4x1 Que consiste en llenar los cuatro, las cuatro cartas Se atinan las cuatro cartas y una acá Entonces queda cuatro, línea de cuatro y una ¿Sí? O acá puede ser, línea de cuatro acá Línea de cuatro y una En cualquier dirección O las bajan acá Línea de cuatro y una O la suben acá Suben esta Y línea de cuatro O sea que salen cuatro jugadas En cualquiera de estas direcciones En cualquier tablero Esto Esto da Da un premio ¿Sí? Por decir algo Una moneda Entonces estamos apostando Entonces ganó una moneda Pero el juego no ha terminado El juego continúa Cuatro por uno ¿Listo? La otra jugada es zigzag Entonces ubicar las cartas En la jugada anterior son cuatro Cuatro por uno son cinco cartas Cuatro más una carta Y aquí son cuatro cartas en zigzag Una acá, otra acá, otra acá O en sentido contrario ¿Sí? Acá Así, así en zigzag Esto Da otro premio Una moneda Pero esto solo se vale Para el primer competidor Que lo llene O sea, si lo lleno este primero Ya los otros Después la llenan ya no vale Solo el primer competidor Tiene el premio De la jugada cuatro por uno O del zigzag Y la tercera es Completar todo el tablero El que complete todo el tablero Gana el juego El otro son jugadas Son más pequeñas Y el que llene todo el tablero Gana el juego Entonces ¿Cómo se juega esto? Pues es muy fácil Es muy fácil Se reparte las cartas Se sientan los competidores Y es algo y nada Un competidor se carga Repartir las cartas Entonces simplemente es Colocar una carta aquí en la mesa Y los competidores Cada uno mira Si esa carta está en su tablero Entonces tenemos La moradita que es E12 Aquí tenemos No la tenemos acá Entonces simplemente sale Un competidor reparte Y bueno Después se van rotando Hija, ayúdenme a buscar esta ¿Listo? Si está por ahí me dice No está la 3 Y ve que esto es interesante Para los niños Miren mi bebé no tiene 3 años Y ella ya está tratando De buscar esta No está acá Entonces No mi amor Esa no era Parecida pero no Bueno Entonces B3 No está por acá No está por acá Bueno yo Pues igual Aquí tengo que mirar Los 3 tableros Ya en el juego Cada uno mira su tablero Y si no la vio Y perdió el turno Ya No está acá Colocamos la cartita acá La O5 Aquí está la O5 Entonces simplemente La voy colocando boca abajo Otra cartita acá Esto es bien interesante Y más cuando uno apuesta Por ahí la moneda La gaseosa O cualquier cosa Pues se vuelve más interesante ¿Dónde está mamón? Ten Tápela ¿Cuál es? Eso mire Eso es interesante Para los niños Porque ellos van a Van aprendiendo ¿Esta dónde está amor? Listo Toma Tápela Eso Eso Ya sabe Colocala en orden Bueno E3 D3 D De diamante No esta es Bueno Entonces el juego Sigue así Aquí sacamos otra carta E11 No mi amor Esa es parecida Pero no es E11 No E10 Ahora sí ¿Esta dónde está? Mírala Eso Tápela allí Eso Muy bien Bueno Muy bien E8 Aquí salieron todas Mírala Dónde está Por acá Para este lado está Esto Tápela E8 Y van viendo Las jugadas Van viendo las jugadas Lógicamente Cada competidor Está dando fuerza Para que le salgan Aquí por ejemplo No hay no sacar Tres acá Y ya forman Un 4 por 1 Y lo mismo acá P3 No está P2 Tampoco está Esto es un juego Bien dinámico S3 No lo veo por acá Bueno No mi amor Ese es otro Bueno Aquí vemos un virus Los virus no están ahí Pero los pueden incluir ahí No pasa nada No mi amor Es parecida Pero no Este es P4 B de bronce B5 Así sigue la dinámica Del juego Vamos a tratar A ver si de pronto Sale por acá Esta ¿Dónde está mami? Allá Muy bien Cójale Tápela B6 Bueno B7 Está por allí La B7 Está acá B9 ¿Dónde está? Mírala acá B9 Sí, ahí está B11 Aquí está Muy bien Tapa Eso, muy bien Mire que los niños Pueden participar de este juego Es bien interesante Ellos van aprendiendo Y haciendo ejercicio Y vuelven activos desde joven B12 Bronce Y Bueno Este es el juego Que nosotros planteamos Ya ustedes son muy creativos Y ustedes de estos juegos Pueden sacar muchos juegos más Siéntate bien Siéntate bien ahí Porque me Tapa la visión Bueno S5 No está por acá S6 No está Un virus Los virus no están allí incluidos Acá hay otro virus Hay otro virus Esta carta tampoco está incluida allí El D11 D11 No es parecida El ejercicio es parecido Hija Pero no está allí Bueno Vamos a ver si nos sale otra cartita acá S8 No está S7 No No mi amor Esa es otra E5 No está por aquí La cuerdita El P10 No está La soja Aquí está Aquí está el elefante El elefante está en el otro juego Es que por detrás de estas cartas Está el juego El parcero E3 E12 Bueno acá tenemos La E12 S10 S10 No la tenemos acá D12 No está por acá La 7 Uno se orienta también por los colores Aquí está la 7 Mira a este le falta una carta para hacer el 4-1 D5 D4 Aquí todavía no tenemos ninguna jugada O10 E9 O8 No tenemos ninguna jugada Bueno O11 Nada Aquí tenemos la O1 Mira a este le falta solo sacar acá una jugada Y ya tiene otra jugada Esta O2 no la tenemos P6 Acá la tenemos Y acá Ah pero él tenía una jugada aquí anterior Mira 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 Zigzag tenía una jugada anterior Aquí tenía una jugada anterior No nos hemos dado cuenta Un zigzag Esto Ahí hubiera ganado una moneda Bueno No sin embargo Tiene esta otra acá Bueno Esa es la dinámica Esa es la dinámica del juego Y La idea es Las dos jugadas Que es el 4x1 El zigzag Y llenar el cartón Que es el premio mayor Entonces si les gustó el video Lo pueden compartir con sus amigos Lo pueden compartir con sus amigos Y si les gustó el video Lo pueden compartir con sus amigos Lo pueden compartir con sus amigos